Hola amigos, comentarles que estamos muy a las afueras de Lima, estamos en un pequeño poblado. El señor nos trajo en su vehículo, en su medio de transporte, en su moto. Son motos que se utilizan para transportar carga, entonces nosotros íbamos caminando porque salimos de Lima pero pagamos el bus hasta el siguiente pueblo, como para quedar fuera de la ciudad. Estando a las afueras de ese pueblo, íbamos caminando y pasó un señor en una moto de carga y pues nos trajo hasta aquí. Amigos, para comentarles que estamos en la pequeña ciudad de Pisco, un poco más al sur de Lima, en Perú. Y pues queríamos comentarles que ya pasamos un día acá, descansamos en casa, estuvimos trabajando un poco en el tema de la edición de los videos y pues también decidimos quedarnos un día más, pues también como para conocer un poco lo que es la ciudad. Nos hemos encontrado con un dato muy interesante y resulta que aquí en Pisco sucedió algo histórico. Hace aproximadamente, no sé, unos 30 años, más precisamente en el 93, un suceso, un suceso que marcó la historia como tal de Pisco. Aquí, aquí se encuentra el cuerpo y la tumba de Sarah Helen. ¿Y quién fue Sarah Helen? Sarah Helen fue una de las tres esposas de Drácula. En el año de 1993 vinieron incluso hasta la BBC de Londres a documentar, a entrevistar, vinieron periodistas, vinieron periodistas de muchas partes del mundo para cubrir lo que estaba sucediendo en este lugar. La historia comenta de que en ese año el cuerpo de Sarah Helen iba a resucitar y pues como tal iba a generarse un caos en donde ella estuviera, en este caso aquí en Pisco, y pues hubo todo un revuelo en el pueblo, porque ahora bueno ya es un poco una ciudad, pero en esa época era un pueblo, hubo un revuelo porque la gente no quería tener ese cuerpo aquí. Quería que lo sacaran, quería que lo llevaran a otro sitio. También querían abrir para poder verla resucitar o ver que se movía o algo, y pues eso normalmente no se puede hacer, no puedes abrir una tumba solo porque quieres ver al cadáver. Entonces la municipalidad dijo que no, no se podía, pero sí había harta personas cerca de la tumba a ver que iba a pasar el 9 de junio en 93. La historia dice que como ella era bruja y que pues en ese tiempo a nadie le gustaban las brujas, la pusieron en un juicio y le ponieron la condena de muerte. Vamos a ver si podemos encontrar la tumba de Sarah Helen, es un cementerio pequeño por cierto, pero vamos a ver si lo podemos encontrar, vamos a ver qué nos dice la gente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Amigos vean, acabamos de encontrar la tumba de la famosa Sarah Helen, aquí la tenemos, es una tumba de 1872 a 1913, vean lo curioso, lo interesante, la podemos encontrar, por fin. Resulta que una de las cosas interesantes que nos estaban comentando es que para muchas personas aquí en Pisco se convirtió en alguien muy especial, cierto, porque empezaron a pedirle milagros y pues mucha gente dice que les ha funcionado, y pues ahí nos podemos dar cuenta de que mucha gente le trae flores, le trae pequeñas placas, cierto, como pues como recuerde y también como agradecimiento de que de pronto si algún pedido, algún milagro que les solicitaron, pues funcionó y vean, ahí está, Sarah Helen. Vean gente, gracias Sarah Helen Gargett por hacer realidad mi libro, Una Vampire San Pisco, como la ve gente. Y pues como tal sí tiene muchas placas de agradecimiento, sí porque nos habían comentado que en su momento pues fue todo un hito, fue algo muy representativo del pueblo, un poco oscuro, cierto, porque tuvo su momento de rechazo, pero con el pasar del tiempo pues mucha gente la empezó a ver de manera positiva, empezó a pedirle milagros, y pues a mucha gente le funcionó, fue tanto así el rumor que muchas personas llegaron aquí, aquí a la tumba de Sarah Helen para pedirle el milagro. Así que eso era todo amigos, queríamos venir a mostrarles la tumba y mostrarles un poco el cementerio, que también nos parece algo muy interesante en los lugares, ¿no? Visitar un poco el cementerio porque también tiene lugares interesantes como ese, ¿no? Chao, chao. Sarah Helen, hasta la próxima. ¿Cómo las personas se enteraron que Sarah Helen estaba aquí y que era una mujer vampira? Es que unos días antes del 9 de julio del 93, había en la televisión de Estados Unidos, había una invitada que era como especialista de vampiras, y que contó que en Pisco hay una mujer que está enterada y que es una de las tres amantes del conde de Drácora. ¿Conde de Drácora? Conde de Drácora. Y entonces es así que empezó como todo a eso, como, ay, ¿qué está pasando? Y que todos se enteraron de eso, todo el mundo, y entonces que creó un poco de caos, también porque en las tiendas y todo empezaron, las personas de Pisco empezaron a comprar cosas para, Ah, sí, también dijo que iba a resucitar, y entonces por eso empezaron a comprar como cosas contra los vampiros, y entonces como cruces, ajo y que todo, las tiendas vendieron hartísimo de esas cosas.